Música Cuando suenan, cuando suenan los tambores Cuando suenan, bailas con sabor y con candela Cuando suenan, cuando suenan los tambores Cuando suenan, mueve sabrosito tu cadera Así bailarás, mi rumba sabrosita gozarás Así bailarás, el ritmo sabrosito de mi rumba Música 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 Cuando suenan, cuando suenan los tambores Cuando suenan, bailas con sabor y con candela Cuando suenan, cuando suenan los tambores Cuando suenan, mueve sabrosito tu cadera Así bailarás, mi rumba sabrosita gozarás Así bailarás, el ritmo sabrosito de mi rumba Música Gracias.